La firma de Akashi presenta su Kawasaki ZZR 1400, llevando las prestaciones puras al límite otra temporada más. En su interior guarda muy pocas similitudes con la anterior generación de las ZZR 1400, mejora en aceleración, lo que la convierte en la motocicleta con mejores registros en este sentido y en velocidad punta según el fabricante. Se aumenta la agilidad para incursiones en carreteras de curvas, ya que no todo consiste en viajes por autovía o autopista a alta velocidad, y se aumenta la comodidad revisando la ergonomía de la versión precedente. Esta ZZR 1400 mejora la gama anterior en cifras de potencia y par durante toda la gama de revoluciones. Se cuida el bajo y medio régimen para que abrir gas a partir de 4.000 vueltas sea todo suavidad acompañada de posterior contundencia. Hay mejoras en prácticamente la totalidad del motor. Se revisan válvulas, carrera del pistón, ahora forjado, que aumenta tensor y cadena de distribución, bielas, cigüeñal, bomba de aceite, inyección y escapes. Todo esto se traduce en una mayor suavidad general, un salto entre marchas que se ve reducido mejorando la conducción. Se cuenta también con un embrague antirrebote, para asegurar que la rueda trasera no patine en reducciones fuertes por el aumento del par motor y proteger así el sistema de transmisión, evitando estiramientos en la cadena de retenes que es más reforzada y grande. Con una centralita de nueva factura, aseguran un ahorro de combustible en torno al 8% respecto al modelo anterior. Para cubrir toda la gama de condiciones de pilotaje, en Kawasaki instalan su versión de control de tracción denominada KTRC, de tres modos. Los dos primeros modos priorizan en todo momento la aceleración y el tercer modo se debe usar para superficies resbaladizas. En todos los casos, estos modos de conducción son desconectables a gusto del conductor. Las líneas originales se mantienen, salta a la vista, pero se da volumen a la parte trasera para armonizar el conjunto. En la parte delantera se modifican los faros con una estética más agresiva. Debido a que se utiliza un chasis monocasco, se puede enrasar y hacer coincidir el depósito de combustible con el carenado. Se vuelven a usar las aletas tan peculiares de este modelo un año más. Los escapes ahora tienen una forma pentagonal. Para la instrumentación se cuenta con dos relojes analógicos de fondo negro y numeración blanca con una pantalla multifunción que informa del combustible, marcha engranada, reloj horario, temperatura exterior de aire, odómetro y cuenta kilómetros doble. En el manillar izquierdo se añade un botón multifuncional para controlar el consumo de gasolina, la tensión de la batería y el indicador de la temperatura del aire exterior. En definitiva, las Touring R siempre en la carretera.